¡Suscríbete al canal! Esa trayectoria, pero ¿dónde naciste? Nací en Esquel en 1961. ¿En el mes de abril me dijeron? Abril, 5 de abril. Tu abuelo, don Feldman Josín, fundador justamente de Diario Jornada, fue quien radicó y marcó un poco la herencia esquelense para la familia. Sí, pues ellos se quedaron en Esquel, en Esquel tenían el diario Esquel, y después en el 54 pusieron dos diarios más, Jornada... Hablas en plural porque también te referís a Dora, ¿verdad? A mi vieja, a mi papá y a mi tío, que es toda la familia. Sí, ellos pusieron Jornada en el 54 y al mismo tiempo otro diario más en Comodoro, que se llamaba Noticias, que duró muy poco, duró un año, pero bueno, toda la familia se movilizó desde Esquel a Trelew y puso su granito de arena en Jornada. Bueno, toda una herencia de prensa, pero ¿qué recordás de tu infancia esquelense? Poco y nada, el tema es que yo me vine con dos años de Esquel, pero bueno, quedaron mis abuelos maternos, así que constantemente íbamos a Esquel y ya un poco más grande, 11, 12 años, todas las vacaciones, tanto invierno como verano, las pasaba con mis abuelos allá, así que Esquel es mi ciudad. ¿Es tu ciudad en el corazón? Sí, sí. ¿Es tu lugar? No, mi lugar es acá, mi lugar es El Valle y es Madryn y es Península Valdez. Pero, sí, mi ciudad de corazón es Esquel. Bueno, ¿y cómo fue la infancia en Trelew, Dani? Mira, mi infancia, en realidad, el de jugar, nada. Yo, muy chiquito, me tiré al diario. Nací adentro del diario y la verdad que lo disfruté siempre. Y lo primero que quise hacer es participar de lo que hacían mis viejos y mi tío. Empecé en fotografía teniendo, no sé, 10, 11 años. ¿Y por qué en fotografía? Me parece que era por lo más tecnológico en ese momento. Me gustaba mucho la tecnología y el proceso, el proceso tanto fotográfico como del paso de la fotografía a la impresión, que en ese momento era una impresión tipográfica y las fotografías se hacían con grabados, con grabados en una máquina que se llamaba ClioGraph. Y eso era lo más tecnológico en ese momento. Y eso te atrajo. Y eso me atrajo, sí, de entrada. Así que empecé, yo lo que quería era sacar fotos y mi tío me regaló en su momento una cámara Olympus, muy chiquita, de medio cuadro, con lo cual hacía la foto. Pero me dice, bueno, vos por ahora hacé fotos, cuando crezcas un poco lo primero que vas a tener que hacer es revelar y copiar y después vamos a ver si te damos una cámara un poco más grande. ¿Había herencia de fotografía en la familia, Dani, o no? Mi tío, mi tío era fotógrafo. Mi tío y Emil Cerpereira, que para nosotros era familia, eran los fotógrafos del diario en ese momento. Y son los dos que me llevaron a hacer lo que hago. Te marcaron un poco la historia. Sí, sí, totalmente. Bueno, 11, 12 años ya de muy chiquito, incursionando en el diario. Esta escenografía debe ser un poco tu sala de juego de la infancia, ¿no? ¿Creciste en esta? Tal cual, no tanto en esta, sino en el viejo taller de España 77, que era un taller de plomo, impresión tipográfica. Ahí empecé a hacer fotos, a revelar y a copiar. Y en el 73, 74, ya me dieron la posibilidad de un poco más. Me dieron una cámara profesional, una Nikon F, que era la cámara de Vietnam. Esa era de la guerra de Vietnam. Y bueno, con esa y con un fotómetro empecé a hacer fotos. En el 74, mi tío se casa y yo con 14 años me quedé más de un mes como único fotógrafo del diario. En ese momento, Emílser, que es el famoso fotógrafo de la masacre, tuvo que irse del país. Así que, jornada, se quedó con un fotógrafo. Dani Feinman. Un y medio, Chujo, que era mi tío y yo. Y Dani. Uno por ahí pregunta cuáles son los olores de la infancia, los sabores. Yo supongo que en tu olfato, en tu memoria olfativa, es la tinta, ¿no? Son los filtros. Esos son tus recuerdos. Sí, y después, bueno, después un poco más adelante del 76 que nos vinimos a este edificio y en los 80 que vino la nueva tecnología, que era la impresión offset, el olor de las chapas y del agua de humectación, que es un agua de humectación medio alcohólica, medio con sabor de alcohol. Esas son las nuevas. ¿Eras de jugar en el potrero de chico o tu infancia siempre fue el diario? Poco, no. Jugábamos en el potrero. Era muy malo para jugar al fútbol. Teníamos vecinos que fueron famosos después, porque nosotros jugábamos mucho con mis hermanos y con el Beto Gargini. Mirá. Que nos pasaba por arriba siempre. Pero vos le sacarías las fotos después. Sí, sí, después le saqué fotos. Después le llegué a sacar fotos, sí. Y llegaste a la secundaria, ¿cómo fueron esos años? Siempre en paralelo con el diario, ¿no? Es hermosa. Pero bueno, todo lo serio que era acá en el diario no lo era en la secundaria. Tanto que llegué a que me echaran en el cuarto año. ¿De dónde te echaron, Dani? De el Colegio Nacional. ¿Qué hiciste? De todo. De todo. No copien esto, chicos, en sus casas. ¿Y terminaste en tiempo y forma? No, no terminé. No terminé. Hice cuarto año de nuevo. Hice quinto año. Me quedaron tres, cuatro materias. Y como venía un año retrasado por el tema de que me habían echado, me tocó justo la colimba. Así que en el 80 hice la colimba acá en el Distrito Militar. Estuve también en Comodoro, en Esquel. Y después ya salí y digo, bueno, yo quiero el diario. Mis hijos me querían mandar a estudiar a Buenos Aires. Y una de las premisas era, claro, por supuesto, terminar el secundario. No lo terminé a propósito. ¿Para quedarte acá? Sí. ¿Para no moverte? Exacto. ¿Qué hubieses estudiado? No sé, pero tal vez abogacía. Tal vez abogacía. ¿Y pasaron los años? ¿Volviste al diario? ¿Te fuiste capacitando? ¿Te fuiste perfeccionando? Sí, yo acá en jornada, oficialmente, digamos, estuve desde el 81 hasta el 92, hasta el fin del 92. En el 92, mis viejos venden el diario, en junio, mayo-junio. Yo estuve hasta diciembre-enero del 93 con los nuevos dueños. Muy cómodo, la verdad que Ricardo Bangeme era un tipo complicado, pero la verdad que conmigo fue sensacional. Y en el 93 dije, no, no es mi casa ya, quiero ver nuevas cosas. Y me fui a trabajar con José María Alchubo. ¿Y cómo te fue acompañando la tecnología con el paso de los años? Porque en las fotografías, la tecnología va modificando la estrategia de trabajo, ¿no? En los primeros años, y hasta el 91, 92, era todo el proceso analógico, revelado, copiado. Y después, en el 93, empezó la primera parte de la digitalización, que es con escáneres fotográficos, con los cuales el primer proceso era analógico, digamos, se revelaba el negativo, o sea, se sacaba analógicas y se revelaba el negativo fotográfico, se escaneaba, y esa digitalización era la que se usaba para pasar a las computadoras. Después vino una nueva era, que yo la comencé en el año, en junio del 2000, que fueron las primeras cámaras digitales, perfeccionales, y eso ya nos cambió la vida. Porque un proceso que antes te llevaba una hora, una hora larga para saber primero si te habían salido las fotos, lo pasamos a hacer inmediatamente. Inmediatamente, o sea, inmediatamente sabíamos si teníamos la foto. Segundos. E inmediatamente la podíamos transmitir. En principio las transmitíamos, o las pasábamos por modems telefónicos, con telefonía antigua, porque eran muy difíciles, o sea, las comunicaciones eran complicadas igual, y por ahí una foto, una foto te demoraba 10, 12 minutos en pasar. Pero bueno, ya era un proceso bárbaro. Y después con las cámaras digitales, realmente nos cambió la cabeza, aparte. Porque eso de hacer la foto y transmitirla, o sea, tenerla en la computadora, pasarla en un teléfono, e inmediatamente ahora WhatsApp y HD, y en dos minutos la tenés acá en la redacción. Y ese avance tecnológico es también lo que ha bancado esta instantaneidad en la que estamos, ¿no? Sí, y también ha emparejado, porque antes un fotógrafo era un tipo que tenía que tener una formación y un recorrido como para poder hacer una foto. Ahora cualquiera con un teléfono puede competir. Eso está bueno también, ¿no? Y le pone un poco de picante, ¿no?, al trabajo. ¿Dani, tenés la foto de tu carrera? No sé si tengo. Tengo momentos como, qué sé yo, como Lady Di acá en Trelew, o sacarle fotos a presidentes, pero no sé si tengo la foto. Quema de Casa de Gobierno, acá, que fue muy fuerte. ¿Has registrado momentos históricos importantes? La asunción de todos los gobernadores democráticos. Pero no sé, creo que todavía no tengo la foto. ¿La sacarás en algún momento a la foto? Espero, sí. ¿La soñás? No, no. La espero nomás. ¿Te dejás sorprender por el momento o pensás el escenario de la foto? Siempre primero la pienso, sí. Y tenés algo muy característico. Tus imágenes son distintas, siempre tratando de buscarle como otra mirada, ¿no? Como otro punto de vista a ese primer pantallazo que uno puede apreciar. Sí, tal cual. Es lo que busco. Y en realidad cuando lo busco es porque primero la pienso, digo, a ver, ¿qué puedo lograr? ¿Qué puedo lograr? ¿Dónde tengo que ponerme? ¿Cómo tengo que ponerme? Y muchas veces se da. También el estar antes y el quedarse después. Como muchas veces la foto no es en el momento en que vos decís, sino después de un acto. Claro. El antes y el después, como la marea para ir a ver las orcas. Sí. Tu beta con la foto de naturaleza es muy fuerte, ¿no? Tres horas antes y tres horas después. ¿Cuándo descubriste esa pasión por, como estamos viendo, las imágenes de la zona? Y empecé con... En el 94, 95. Que tuve la posibilidad también en el año 92, 93, de ingresar como fotógrafo de planta en el diario Clarín. Trabajé 25 años en Clarín. Hasta septiembre de 2017 que decidí hacer un retiro voluntario. Pero eso me dio también la posibilidad de salir un poco. Y ahí me di cuenta mucho de lo que era Península Valdés. ¿Descubriste Península a través de tu trabajo? Sí. Contame qué pasó en tu alma, en tu corazón, en tus venas, en el primer registro del varamiento y ataque de una orca. Y en el momento no la pensás. Después decís que es una locura. Pero en el momento estás pensando en hacer la foto, o ahora en los últimos tiempos hacer algo de video, pero no te das cuenta de la dimensión de la foto hasta que no la tenés. Tenés imágenes maravillosas, bueno, de las orcas que han recorrido el mundo, ballenas, elefantes, lobos. En cada temporada, cada año, uno podría decir muy en líneas generales que es la misma foto, pero se renueva todo el tiempo, ¿no? Sí, todo el tiempo. Igual que con ballenas. Con ballenas yo empecé a salir en el año 92, 93 con el Lobor Smith. Y todas las temporadas en junio era ya un clásico. Lo llamaba el Lobor y le decía, che, vamos a salir a hacer la primera foto de ballenas de la temporada. Y dale, bueno, antes de que se inicie la temporada. Y el Lobor sacaba una lancha para que vaya a hacer borcas siempre. Llevamos con Carlos Bobojardo y muchas veces con mi familia o con la familia de él. De chico o más joven, antes de comenzar a incursionar con la foto de naturaleza, ¿eras así amante de la zona, de salir a disfrutar? No, no, no demasiado. Sí salí a pescar mucho con el gordo rago, no sé si lo llegaste a conocer. No, pero un apellido de la zona. Y después fue encargado de la biblioteca de Agustín Álvarez muchos años. Y con él, de muy chiquito, él me sacaba a pescar. ¿A dónde iban? A Península. Íbamos a Caleta Valdez a pescar. Cuando todavía se podía. ¿Y qué pescaban ahí? ¿Iban de noche o de día? Íbamos, no, no, íbamos de día en el que nos quedábamos a acampar. Íbamos por ahí un viernes a la tarde y nos quedábamos hasta el domingo. Y mucho también a la zona de Bajo los Huesos y para el otro lado. Donde vale la pena estar vivo. Exacto. Pero bien, la verdad que disfruté mucho también de la pesca en esa época. ¿La foto de naturaleza le ha aportado algo a la esencia de tus imágenes más de fotoperiodismo o al revés? Yo creo que fue un complemento del fotoperiodismo. Todavía, o sea, a mí me sigue tirando el fotoperiodismo, pero lo complemento mucho con las fotos de naturaleza. ¿Y quizás ese enfoque que hay que buscar en la naturaleza te sirve después para buscar esa palabra no dicha en una imagen? Me parece que está todo dicho ya. Pero siempre hay una nueva foto. Es el dicho, ¿no? Una imagen vale más. Más que mil palabras. Y un poquito más también, capaz. Y formaste tu familia, Dani. Sí, formé mi familia. Todo acá en Tereleo. Estoy casado hace 40 años con Alejandra Bonpopel. ¿Dónde la conociste? En el colegio. En el secundario. En el secundario. Ella iba a cuarto año y yo iba a quinto año. Y tenemos tres chicos, tres chicos que ya son, que no son chicos. Ya no son tan chicos. Tienen 35 por ahí. La primera es Samantha, que ahora es abogada. Lizy, que es la segunda, que es odontóloga. Y Luis, que es el más chico, que es magíster en turismo. Bueno, ahí una veta por ahí, por el trabajo del papá. Él empezó, él empezó estudiando comunicación y cine. Y después terminó con una licenciatura en turismo y después el magíster. ¿Y el nombre de tu tercer hijo viene por la herencia familiar? Por mi abuelo. ¿Hasta cuándo vas a seguir sacando fotos, Dani? Y hasta que pueda. Mientras pueda levantarme una cámara. Y es un desafío constante. Ya me quedan dos años para jubilarme. Eso no quiere decir que deje. Espero... No, no te nos vayas. No, no. Espero hacerlo más tranquilamente. A otro ritmo. Pero no, voy a... Mientras pueda voy a seguir. La tecnología es un esfuerzo y un objetivo fuerte, ¿no? De ir actualizando equipos. Hoy en día la tecnología no nos pasa por arriba. Entonces siempre hay algo nuevo. Sí. Todos los días. Esa es una pelea diaria porque... Sobre todo en fotografía y en digitalización, todos los años hay un cambio. Y yo, o sea, todos los equipos que tengo y que uso son míos. Nunca fueron de la empresa, ni en un primer momento con jornada, ni en el Chubut, ni acá. Ni en Clarin ni siquiera. Porque creo que las empresas no están en capacidad de conseguir los equipos que yo quiero usar. Y bueno, es una pelea constante, digo, porque la actualización es en dólares. Y son equipos que, evaluados, o sea, yo en todos los equipos tengo, no sé, 30.000 dólares en equipos seguro. Y es con lo que ando en una mochila. Así que es complicado. Y cada equipo también tendrá su maña, más allá de que mucha tecnología, pero... Ya las mañas se las conoce, pero cada un año o dos años hay una actualización y son equipos que van quedando atrás. Ahora hace poco, hace poco más de dos años, salieron las cámaras digitales que son sin espejo. Que es un paso tremendo, porque ya en las cámaras anteriores vos medías la luz, por ejemplo, pero no la veías a través del lente. O sea, vos hacías una medición y no sabías cómo te iba a quedar la foto. En estos momentos, las cámaras sin espejo, vos estás viendo lo que estás sacando. Con la exposición, el balance de blancos, todo. Entonces, es una nueva tecnología, pero es un paso adelante para nosotros también. ¿Es como una retocada previa? Sí, porque vos estás viendo cómo va a salir la foto. ¿Cómo querés que salga? Como querés que salga, exactamente. ¿Se retoca la foto o no se retoca? Ya hecha. Yo muy poco. O sea, he llegado justamente por la inmediatez de la transmisión a hacer las fotos. Tiene que ser perfecta. Para que con muy pocos pasos vos puedas transmitirla inmediatamente sin tener que tocarla. Y la perfección también, ahí tenemos que definir o redefinir la palabra perfección, ¿no? Y en esto del retoque, hay modas, hay ámbitos. Sí, lo que pasa es que la perfección ya me la dio un poco la diapo y el negativo color. Que tenías muy poco margen de error. Entonces vos tenías que medir muy bien la luz y tenías que medir muy bien todo para que la foto salga bien. Y eso lo veías después de una hora, una hora y pico de que la revelabas. Entonces eso te da ya una posibilidad de hacer las fotos mejor. Yo acá volví a lo mismo, pero con la posibilidad de verla antes. ¿Hay modas en esto de la fotografía también, Dani? No sé. O estilos, quizás ese es el estilo de cada uno, ¿no? Estilos sí, estilos de primeros planos, fotos que digan algo, eso sí. Pero eso es de cada uno. Claro, la impronta propia. ¿Sos el fotógrafo de la familia? ¿O la cámara queda más para el trabajo? Queda mucho para el trabajo, pero sí. Y soy el fotógrafo de la familia, es la que te toca, es la que elegiste. ¿Vos son raíz para las fotos? ¿Te gusta que te saquen fotos? No. Por eso esto es muy raro. Esto es un logro. Sí, lo habían logrado pocos esto. Tenerte delante de cámara. Sí, tal cual. Pero está bueno. Te estamos tratando bien, dentro de todo te estamos tratando bien. Pero bueno, ni un café, nada. Producción, café. Cuando dejas la cámara, ¿qué haces de tu vida? ¿O siempre tenés un equipo colgado? Yo duermo con el equipo al lado. ¿No se ponen celosos? Sí, pero bueno. Bueno, el tema es que es mucha plata para dejarla en otro, en el diario, o dejarla... Así que yo me saco el equipo y lo dejo ahí. ¿Cerquita? Sí, siempre. ¿Y qué haces? ¿Lees? ¿Cocinas? Cuando no estoy con una cámara, estoy con una computadora o... Me quedan muy pocas horas, en realidad. Miro mucho a series. Pero es una hora, una hora y pico que tengo a la noche. Mi día empieza a las seis y media de la mañana, que me levanto, tengo el trabajo de la mañana, que es en gobierno. Vuelvo una y media, dos de la tarde de Rawson, como y me vengo al diario, hasta las nueve de la noche. Y ya queda poco. ¿Escuchas música, Dani? Escucho música. ¿Qué te gusta? De todo. Pero escucho mucho Beatles. ¿Y cocinas? De vez en cuando, de vez en cuando, cuando me queda tiempo. ¿Cuál es tu especialidad? Ñoqui de símola. No me digas. Sí. No tenemos el gusto. Y asado también. Y asado. ¿Sos el cocinero de la familia los fines de semana? No, el cocinero es alguien. Lo tuyo es excepcional. Sí. ¿Te imaginabas cuando comenzaste en este camino de la foto que te iba a llevar tanto tiempo, porque iba a ser una vorágine tan a full? Es que siempre trabajé así. Sí. ¿Nunca paraste? No. Y por eso estoy joven así. Espléndido. Sí, sí, sí. No me da 63 años. No, pensé que era al revés, 36. 36. Sos de juntarte con amigos, sos de salir a disfrutar el entorno. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que los tiempos son un castigo. ¿Te enojaste con alguna foto que hayas sacado? Que dijiste, no, no era esto lo que quería, no era acá. No sé. ¿Renegás de tu trabajo? No, no, no. Por ahí reniego de estar en un lugar en el que no quiero estar. Pero bueno, cuando toca, toca. No se dice nada. Claro. ¿Cuál es el mejor lugar donde has sacado fotos? El mejor lugar. Península, Valdez. Obviamente. ¿Punta Norte? No sé si Punta Norte, pero sí, Península. ¿Y tenés algún rincón del mundo con el deseo de conocer con tu cámara algún lugar en el que quieras estar reflejando tu foto? No, no me gusta viajar mucho. No me digas. No. Es más, en los últimos viajes mi mujer me mata. Viaja a ella y yo me quedo acá. ¿Ha querenciado a la provincia? Sí, sí. Viajo, he viajado, he viajado mucho con coberturas fotográficas, sobre todo para Clarín, con Copa América, Copa Libertadores, México, Brasil, Perú. ¿Sos futbolero? Sí. Pero no me llama demasiado la atención el viajar. Y con esto de la foto que todavía no sacaste, que quizás llegue o quizás no, ¿tenés alguna idea de cuál puede llegar a ser la foto de tu vida? No. Ya llegará. O quizás es la que estás haciendo un poquito todos los días. Sí, tal cual. ¿Tu familia qué te dice de esta vorágine? 36 años y a full todavía con las fotos. Y al principio renegaban mucho. Te perdés muchas cosas. ¿Te han reclamado permanencia? No, no, reclamo no. Pero, sí, no les gustaba, qué sé yo, el cumpleaños de los chicos. Que no estás, no estás, qué sé yo. O de repente te dicen, bueno, mañana Comodoro, pasado Esquel, traspasado tal, y no estás una semana en la semana, o cuando los chicos eran chicos, me iba tres meses a Buenos Aires a trabajar en Clarín y me quedaba allá. Y los chicos acá, el señor. ¿Te veían por fotos? Me veían por fotos y me llamaban constantemente, me volvían loco con el teléfono. ¿Saca fotos con el celu también? Sí, sí, muchas veces. Muchas veces no es el con qué saca la foto. ¿Qué es? Es tu ojo. Y muchas veces no queda otra que hacerla con el teléfono. Hay muchos lugares, por ejemplo, que no te dejan entrar con cámaras. Por ejemplo, en la Embajada de Estados Unidos. ¿Y con Celucy? ¿Con Celucy? ¿Se te han enojado mucho por alguna foto o un poquito? Sí, siempre. Hay temas policiales o temas judiciales y se te enojan, pero también lo entienden, muchos lo entienden. Pero siempre con respeto. Siempre con respeto. Cuando vuelvas a hacer, ¿a qué te vas a dedicar? Y mirá, si vuelvo a nacer, yo creo que la fotografía está terminando. Va a ser de algo parecida, pero en el mismo rubro. Va a ser así como esto, va a ser otro ejemplo. Esto va a ser viejo ya. Eso va a ser viejo, pero va a haber otra tecnología que la reemplace que va a ser igual o parecida. ¿Quién es Daniel Feldman? ¿Quién es Daniel Feldman? Gracias por estar de este lado del lente. Muchas gracias a vos. Un placer. Igualmente. Con nombre de fotografía, Daniel Feldman.